Es muy importante que el pueblo panameño sepa la verdad, que conozca quién es Nito Cortizo y yo creo que a ningún panameño le interesa tener un tirano como Maduro en Venezuela. La empresaria colombiana Marian Reyes Arias captó la atención en las redes sociales luego que se divulgara una reciente denuncia en medios internacionales contra el candidato presidencial del PRD Laurentino Cortizo en un largo litigio por la propiedad de unas tierras. Se trata de mil hectáreas de una finca ubicada en la provincia de Colón obtenida supuestamente a través de una oferta pública que ganó en licitación del Banco Nacional de Panamá en 1986. Según esta empresaria, el proceso de entrega de los terrenos se vio supuestamente interrumpido por Laurentino Cortizo quien al parecer ocupó de forma irregular más de 58 hectáreas. Nos ofrecieron una hacienda en remate que estaba sacando el Banco Nacional de Panamá. Al día siguiente recibimos una llamada de Laurentino Cortizo Coen. Me dijo que ellos estaban interesados en la hacienda que nos había adjudicado por remate del Banco Nacional y a mí me pareció muy extraña esa llamada. Posteriormente el Banco se demoró como ocho meses, retuvo nuestro dinero por ocho meses. Cuando el Banco nos hizo la escritura, nos hizo una advertencia que iban a segregar 58.7 hectáreas, Nito Cortizo las tenía ocupadas. Pero eso no sería todo, ya que según Marían Reyes, el escenario empeoraría con supuestas amenazas de por medio. Me opuse y me llama Laurentino Cortizo y me dice que él va con toda la maquinaria contra nosotros porque él quiere esas fincas. Luego me llamó Roy Cortizo, el hermano de él, y me dijo que ellos eran de inteligencia militar. Todos sus hermanos habían estudiado inteligencia militar y que yo me las iba a ver porque ellos querían esa tierra. Antes de esta situación, Marían alega cómo se levantaron calumnias, falsos testimonios e injurias, situación que la obligó a llegar hasta los tribunales. Yo llevé todos estos casos, los llevé a la Defensoría del Pueblo, también los ventilé ante las autoridades judiciales, al Ministerio Público. Entraron el comisionado de Colón con policía, todos armados con metralletas. Entraron a mi propiedad con una retroexcavadora, dieron orden de que se tumbaran las cercas. Iba la gobernadora de Colón, Benjamín Colamarco. Ese caso nunca se investigó. Entre la señora Ana Matilde Gómez y la presidenta Graciela Dixon, se encargaron de archivar y encajonar el expediente durante todo el periodo de gobierno del señor Martín Torrijos. Tras esta nueva denuncia en medios de comunicación, surgieron algunas reacciones como la del jubilado Rodrigo Rodríguez, quien a través de una página web local desmentía estas aseveraciones, alegando aspectos como que la señora Marían ha tenido litigios con infinidad de personas, muchos consultables en la página web de la propia Corte Suprema de Justicia, o en tal caso, como el 23 de enero de 2008, la Corte Suprema de Justicia negaba un habeas corpus interpuesto por la propia Marían Reyes, quien pedía protección para no ser detenida ante una investigación de drogas. Este conflicto vuelve a la luz pública a escasos días de las elecciones generales del 5 de mayo. Al cierre de esta nota, la campaña de Laurentino Cortizo no se había pronunciado del tema en ningún medio de comunicación, ni en redes sociales.